...por AM1520, la voz regional Radio Chascomús, y por qué Opsala 90.1 para la ciudad de La Plata y la región. A esta hora le queremos agradecer al fiscal, al doctor Marcelo Romero, que nos atienda. Doctor Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Gustavo? Me gusta saludar. Bueno, el gusto es nuestro, le agradecemos su tiempo. A lo mejor lo convocamos para entender cosas que no entendemos, más allá que las queremos entender, ¿no? Y lo que parece un juego de palabras, es una realidad que estamos naturalizando y que nos preocupa. Por ejemplo, la decisión de la justicia, en ese caso puntual, que para algunos es una cuestión banal, pero que realmente nos afecta por el comportamiento, en este caso del presidente de la Nación, el tema del Olivo Seigate, la fiesta de su querida Fabiola, y que con dinero puede compensar un daño, la verdad, realmente increíble, porque él fue mismo la persona que mintió, que dijo que después cuando aparecieron las fotos, porque dijo que no se había realizado esa fiesta, que la foto era trucha, después dijo, bueno, la fiesta fue de mi querida Fabiola, y después pidió perdón por lo que había hecho. ¿Cómo se puede encuadrar eso dentro de la investidura de un presidente? Sí, vamos por parte, ¿verdad? La solución que encontró el presidente de la Nación y su abogado está prevista en la ley, o sea, no es algo que hayan inventado. Lo que sí es lo que no podemos comprender los ciudadanos de a pie, los que no somos presidentes, en realidad, es cómo se puede aplicar el código de procedimiento a alguien que es el funcionario número uno, el funcionario público número uno, cuando justamente está prohibido aplicar a funcionarios públicos. O sea, el presidente de la Nación es un público, y sí, es el funcionario público. O sea, no hay un funcionario de mayor jerarquía que el primer mandatario. Ahí sí, es incomprensible, tanto que sus abogados hayan elegido ese camino, como que tanto el fiscal federal y el juez federal le hayan concebido ese beneficio, que está en la ley. Descatamos eso, está en la ley. Pero justamente la ley misma dice que no se puede aplicar a los funcionarios públicos. Lo que se argumenta es que el presidente tiene, en algún momento de su vida, vida privada, vida íntima, y que no es funcionario o no es presidente las 24 horas. Bueno, es muy discutible, es muy discutible, porque la Constitución prevé, para el caso de licencia del señor presidente de la Nación, el cargo del vicepresidente. Si el presidente está enfermo, si el presidente tiene que atender a su hijo, como pasó con todo derecho cuando nació su bebé, se tomó tres días de licencia por paternidad y fue reemplazado por nacional vicepresidente. O si tiene algún compromiso fuera del país, de la misma forma es reemplazado por el segundo de la fórmula. Lo mismo si está incapacitado, una enfermedad o algún otro tipo de inconveniente. Inconveniente. Ahora, el presidente a la tarde, a la noche o a la madrugada, sigue siendo presidente. En la Casa Rosada, en la Residencia de Olivos o donde esté, en tanto y en cuanto no pida licencia, ¿verdad? Ahora bueno, todo es opinable y todo es discutible. Claro, doctor, o sea que por momentos estuvimos acéfalos nosotros, por esta lectura que hace la defensa del presidente, porque si él en ese momento no estaba ejerciendo el mandato y no había asumido la vicepresidenta, quiere decir que, según lo considere el presidente, en cualquier momento estamos acéfalo, según las cosas que él tenga que hacer, que no tenga que ver con su función como presidente. Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle, señor presidente, a mí me encantaría hacer, sobre todo que se ha abogado, a ver justamente quién ejerció la primera magistratura cuando él no lo estaba haciendo, ya sea por una fiesta o demás. Y acá es importante, ¿no?, porque podríamos decir, bueno, el presidente o un fiscal o el gobernador o quien sea tiene derecho a la vida privada. Y yo digo que no, porque en definitiva nadie es obligado a ser funcionario público. ¿Usted sabe que hay dos excepciones solamente? Funcionario público obligatorio, ¿no? Uno es el presidente de mesa, la autoridad de mesa electoral, uno durante esas horas de votación se convierte en funcionario público contra su voluntad, porque uno es elegido por el sorteo, por el azar, o por llevar primero a la mesa y no se presentó la persona designada y se convierte durante ese lapso en funcionario público. Y también, o sea, no está vigente cuando uno cumplía el servicio militar obligatorio, la famosa Colimba, bueno, durante ese tiempo, ya sea un año, un año y medio, o lo que era lo que duraba, se convertía en efectivo militar, portaba armas y, bueno, ejercía la defensa de la nación en el último eslabón de las Fuerzas Armadas. Pero después no encuentro en la ley otro ejemplo donde el funcionario público no sea por propia voluntad, ya sea porque ejerza una magistratura judicial, porque ingrese al funcionariado del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, o porque se presente a elecciones para los cargos electivos en las ofertas electorales cada dos años. O sea, prácticamente podemos decir que se acomodó esta cuestión y lo que aparentemente no se dio la importancia que realmente tuvo esta falta del presidente junto a Fabiola, porque escuchábamos el audio en su momento allá por julio, creo que del año 2020, cuando él, con el dedo acusador, decía que tenían que hacerse cargo aquel que violara disposiciones de la cuarentena, como enojándose y, de alguna manera, calificando un delito muy, pero muy complicado, teniendo en cuenta la situación que vivíamos en ese momento. Y después con plata quiere sanar. Alguien dirá, bueno, si a mí me hubiesen dicho yo pagaba para ir a despedir a mi hija, para ir a despedir a mi papá, y a partir de ahí, ¿qué respuesta se le da a la gente, doctor? Sí, bueno, ahora se abren un montón de interrogantes, sobre todo a las personas que fueron procesadas por un delito que creó el presidente por DNU, y también, bueno, este tipo de planteos éticos que se está haciendo, que son muy válidos. Bueno, será la historia, ¿no?, la que juzgue al actual presidente en su actitud. Yo no sé quién para hacerlo, pero reitero, al que menos acá puedo criticar es a la boda defensor. El defensor, obviamente, echa mano de un argumento legal que está previsto en la ley. Sí, no entiendo la decisión del señor fiscal federal y la decisión del señor juez federal. Habrá que leer en profundidad sus dictámenes y su fallo. Los conocemos, bueno, en forma fragmentada por lo que ha hecho público la prensa, pero en el fondo, en la esencia, humildemente, y con respecto, yo no lo comparto. ¿Cómo podemos encuadrar y establecer esta interna del frente de todos donde el presidente hizo una cosa, sale el ministro, dice otra, después el presidente vuelve a ratificar lo que hizo, pero que está encargado del tema de las retenciones y de las exportaciones, en este caso es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, y también el ministro de Economía, lo contrario al presidente. ¿Cómo se entiende el funcionamiento de un gobierno en ese sentido? Es algo que están... Lo dicen por una cuestión muy particular que no entendemos y tiene que ver con un ardit político. ¿Cómo lo podemos entender, doctor? Sí, yo estoy en las segundas opciones. Yo no lo entiendo como un ciudadano. Primero, el internismo es saludable en la vida política, justamente en la etapa de internas, ¿no? Como su nombre lo indica. Cuando hay elecciones primarias, abiertas o obligatorias, las paso, donde hay distintas vertientes o corrientes u opiniones dentro de un espacio político, se compite para ver cuál va a ser la o las fórmulas él o los integrantes de una lista para competir, ¿no? Y esa competencia tenga posibilidades concretas. Ahora, una vez que terminan las internas y que se sustancian a través de las PASO, todo el mundo se encolumna atrás de lo que fueron elegidos por los propios ciudadanos. Cuando hay un gobierno que ya gana las elecciones, no las elecciones primarias, sino las elecciones generales, o en su caso el ballotage, no se puede entender, yo no lo entiendo, cómo puede haber internas y si las hay, como en todo grupo humano de trabajo, como seguramente puede haber en su radio, como puede haber en la oficina que está a mi cargo, la fiscalía, internas que de ninguna manera pueden ser públicas. O sea, no podemos dar, imagínese un fiscal que toma una decisión y el secretario no está de acuerdo y lo hace público. No, no, yo no estoy de acuerdo con Romero en pedir esta detención. No estoy de acuerdo con Romero en pedir esta pena. Sería un escándalo. Ahora, eso no significa que no tengamos discusiones, algunas de ellas son acaloradas en los despachos y yo celebro que hayan esas discusiones en los equipos de trabajo porque hace justamente a la buena gestión. Y después, los que somos titulares, los que lideramos las elecciones y tomamos en cuenta la opinión valedera de nuestros colaboradores. lo que se está viendo ahora que un ministro desautoriza públicamente, ya sea a través de los medios de comunicación tradicionales o a través de las redes sociales, al primer mandatario, no recuerdo otros casos. La verdad que no recuerdo otros casos. Algún caso ha pasado y que rápidamente, bueno, es un ministro o un funcionario que presenta su renuncia o que es expulsado del gobierno. Sin embargo, parece que fuera algo normal y realmente no lo es. Doctor, ¿cuál es la imagen que usted tiene de este presidente que, por ejemplo, un sector como la UOCRA justificando la recuperación de 200.000 puestos de trabajo le hace un acto para respaldarlo, para fortalecerlo, que el jefe de gabinete pide que vayan ministros y gobernadores y prácticamente hay un solo gobernador y prácticamente los ministros que están con el albertismo, si podemos decirlo de alguna manera, aparece Máximo Kirchner desautorizándolo y criticándolo y a partir de ahí una imagen de un presidente que tiene mucho descrédito, imagen negativa que va ganando y a partir de ahí tiene que llegar hasta el año 2023 en una situación desde mi punto de vista de un debilitamiento político muy pero muy importante más allá de haber ganado cierto espacio manteniendo a distintos ministros que hayan renunciado otros como el caso de Feletti que no quiso estar bajo la órbita de Martín Guzmán alguien que pertenece Feletti a Cristina ¿cuál es la imagen que usted tiene el presidente hoy? A mí es preocupante que colaboradores directos del presidente o integrantes de su espacio desautoricen a primer mandatario en público sobre todo teniendo una experiencia histórica cercana con el presidente de la Rúa cuando gente de su propio espacio bueno a cosas similares ¿verdad? el respeto al primer mandatario sobre todo aquellos que tienen responsabilidad institucional o responsabilidad aunque no sean funcionarios de conducción como el caso usted bien decía de dirigentes sindicales de dirigentes sociales muchas veces de comunicadores es realmente peligroso ¿no? porque en definitiva el presidente o la presidente que esté a cargo del del Estado es un ser humano y no solamente necesita su autoridad legal sino también el respeto a su investidura y después bueno si su gestión no es buena o es mala serán los los votantes los que decidan así es el ejercicio democrático de una república como la nuestra y no limar su función su gestión con este tipo de declaraciones que son realmente peligrosas ¿no? lo mismo la falta de respeto lo mismo las burlas no estoy hablando de la crítica periodística que para eso está el periodismo ¿no? para criticar y controlar estoy hablando de los ejemplos que usted ponía ¿no? funcionarios del gobierno allegados al gobierno allegados al espacio dirigentes sindicales dirigentes sociales creo que es una gran irresponsabilidad independientemente de la opinión personal que se pueda tener de determinada gestión si es cierto cuando uno ve este tipo de actitudes que por momentos es chabacano es burdo se pone a pensar que tiene que ver con funcionarios de primer nivel de un gobierno y después todo eso se naturaliza y se juega como si fuera la interna de una sociedad de fomento la verdad nos preguntamos hacia dónde vamos pero principalmente cuáles son los intereses de quienes están gobernando la Argentina porque aparentemente les hablan a los que los votan a ellos los demás no existen y si existen es para defenestrarlos y además dirime en una interna de quién tiene más poder quién tiene la lapicera y a partir de ahí me parece que la Argentina puede estar sin rumbo o no si yo usted me estaba hablando y estaba pensando instantáneamente en esa funcionaria o exfuncionaria que cuyos a ellos se filtraban se filtraron y bueno dijo exactamente dijo barbaridades el señor presidente y después ni siquiera tuvo la delicadeza de pedir disculpas decir bueno era una conversación privada no debió hacerse pública no sé decir algo que aunque no se pueda desdecir de todas las cosas que dijo bueno defender la privacidad y que eso no se haga público lo que da a entender que muchas veces se dicen las cosas para que se trasciendan yo lo veo como algo un ejercicio peligroso sobre todo en la situación en la que estamos donde hay conflictividad social donde el delito aumenta donde el descontento lógico de nuestra comunidad bueno va a parir creciendo es el momento de defender las instituciones y después bueno cuando sea el momento de votar los ciudadanos decidiremos así funciona el sistema no se puede quitarle poder como se dice ahora limando la gestión de los mandatarios porque después sabemos perfectamente qué es lo que pasa cuando ahora se denomina gobernabilidad está en peligro o directamente desaparece doctor estamos llegando sobre el final pero quiero preguntarle lo que en su momento era una posibilidad no sé cómo avanzado porque tenía que ver con un deseo o con una función porque como algunos dicen que la radio te está esperando el tango te está esperando para otros la política también lo puede estar esperando habló de equipos de trabajo de equipos técnicos eso tiene que ver con un futuro para para Marcelo Romero vea yo estoy llegando al final de mi carrera judicial seguramente este será mi último año y una vez que esté afuera tengo 58 años soy una persona grande pero bueno tampoco tan grande vemos qué me depara la vida no corresponde que lo haga mientras sea magistrado judicial pero bueno de una u otra forma seguiré estando ligado a lo que es la justicia penal la seguridad tal vez en el periodismo judicial o bueno tal vez en alguna otra función pero por el momento estoy abocado a mi función judicial en sus últimos meses y bueno disfrutando y también tratando de dejar un buen ejemplo a los que están al lado mío doctor le agradecemos su tiempo es un gusto conversar con usted y bueno que termine bien el día y que tenga una buena semana igualmente para ustedes un placer gracias el fiscal el doctor Marcelo Romero fue protagonista gracias